En este momento presentamos la nota informativa de hoy. En la ciudad de Catamayo se desarrollará un curso de pescados y mariscos. Iniciará el día lunes 12 al viernes 16 de septiembre en la parroquia urbana de San José Calles, Alfredo Vaquerizo Moreno, entre Avenida Loja y Vicente Rocafuerte, local cafetería-restaurant Rinconcito Casero. Sí, lo tenemos programado para la siguiente semana, desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de septiembre. Inclusive este curso lo vamos a dictar especialmente en la parroquia de San José. Así que invitamos a todas las personas de ese sector para que puedan asistir a este importante curso de capacitación al nivel de pescados y mariscos. El curso se dictará en horario de 15 a 18 horas. De 3 de la tarde a 6 de la tarde, un solo horario que tenemos, porque igualmente tenemos un cubo para 30 personas, ya que el local que nos han facilitado es para esa cantidad de alumnos. Carrión manifestó que el costo es de 20 dólares y se entregará material y recetario. Sí, el curso va acompañado de lo que son la entrega de materiales para poder trabajar con las diferentes recetas. Aparte también vamos a entregar lo que son un recetario para que ellos puedan en casa también prepararlo. Si algo se nos pasa por alto, lo pueden revisar en ese recetario. Además, se entregará un certificado por el municipio de Catamayo. Igualmente al final del curso, el municipio nos va a dar una certificación que nos puede servir también en caso de algún trabajo que deseamos emprender. Para cualquier inquietud, vía WhatsApp 099-288-2817. Quiero hacerles una cordial invitación para que asistan a estos cursos. Pueden informarse al celular 099-289-2817. La inscripción del curso lo pueden hacer conversando directamente en este WhatsApp. Igualmente tenemos, como digo, cupos para 20 personas porque hay 10 inscritos. Entonces pueden comunicarse conmigo por este WhatsApp para darles mayor información del curso. ¡Gracias!